Te busco en todas partes, te busco y no te encuentro Me tienes a tus pies puesto a mi si me ves, pero yo a ti no puedo ¿Dónde estarás cariño que no te veo? ¿Y qué estarás haciendo lejos de mí? Ay, 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 olvidarte no puedo Ay, 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 desde que te perdí ¿Dónde estarás cariño? Vuelve conmigo Que ya estoy convencido Tú eres mi fin Ay, 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 se convirtió en delirio Ay, 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 esta piedra es por ti Vuelve Vuelve ¿Dónde estarás cariño que no te veo? ¿Y qué estarás haciendo lejos de mí? Ay, 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 olvidarte no puedo Ay, 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 desde que te perdí ¿Dónde estarás cariño? Vuelve conmigo La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Vi yo una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra Aquello que hice ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La nena ya miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo pise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla ya miré Era del signo Libra La que yo pise ayer Era del signo Libra Yo no recuerdo Porque me tiré al vicio Dicen Dicen algunos Fue por una mujer Que queriéndola como a ninguna Me dijo vete Y sin saber por qué Dicen tomaba Según para olvidarla Y deliraba Por esa decepción Pero ahora no sé ni su nombre Y el mal recuerdo De mí ya se borró Ahora dicen que ya vive También en las cantinas Y que tomando Delira igual que yo Pide que no la critiquen Por favor No la critiquen Porque si llora Seguro es por amor Chiquitita Bonita Ya no sufra Ay, 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 ay Dicen algunos Que ya se molestaba Por ese tiempo Que desperdicio en mí Yo no la culpo Porque si fue tan mala Después de todo También debió sufrir Ahora dicen Que ya vive También en las cantinas Y que tomando Delira igual que yo Pide que no la critiquen Por favor No la critiquen Porque si llora Seguro es por amor No laiversidad Pero se quieren No la hiciera No la cité Ni que no se les dio El primer al cantinas Si llora Que se le dio La única estrella que tiene mi cielo se está apagando La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera que no se vaya Es mi destino jamás mirarla ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella que está tan alta Chiquitita, bonita No te vayas de ahí La única estrella Que tiene mi cielo se está perdiendo La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va subiendo Y aunque yo quiera que no se vaya Ella se aleja mientras yo grito ¿Quién me lo manda? Poner los ojos en una estrella del infinito Hay un solo corazón que te ha de querer más Encuentre o no razón Hay para quererte a ti Un solo corazón Y ya lo tengo aquí Muchos siglos de dolor Y muchos de pesar Me amenazan caer ¿Crees que me amenazas tú Con no quererme dar Tu vida y tu querer? Hay un solo corazón Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú me dieras un minuto de amor Lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Hay un solo corazón que llegaría al sacrificio por ti Si tú me dieras un minuto de tu amor Si tú me dieras un minuto de amor Yo sé que mi canción te lo puedo robar Yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Con siglos de dolor Te lo puedo pagar Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Un minuto de tu amor Ya no me duele que me desprende Ni me interesa que no me quieras No me interesa Pues con siglos de tu amor Pues con el tiempo fuiste borrando Ese cariño que yo te daba Es una pena Ya no me duele y te lo repito Pues si este amor antes fue bonito Hoy son mentiras Y si me buscas cuando regreses Te haré sentir otras tantas veces Lo que me hacías Si las flores se van Y regresan después Que no te vayas tú de mi lado esta vez Si las flores se van Y nos dejan dolor Que no te vayas tú Y me quede aquí yo Hey! Ya no me duele y te lo repito Pues si este amor antes fue bonito Pues si este amor antes fue bonito Hoy son mentiras Y si me buscas cuando regreses Te haré sentir otras tantas veces Lo que me hacías Que no te vayas tú de mi lado esta vez Si las flores se van Y regresan después Que no te vayas tú de mi lado esta vez Que no te vayas tú de mi lado esta vez Que no te vayas tú de mi lado esta vez Que no te vayas tú de mi lado esta vez Ya no te vayas tú de mi lado esta vez Ya ni sé qué es lo que buscas He intentado mil maneras Entre más, más me desprecias Y no logro que me quieras Y es que soy un desgraciado Siempre atado a tus caprichos Tú me miras y te ríes Yo al mirarte a ti suspiro Si te gusta que te rueguen Me arrodillo Pero quédeme aunque sea un poco no más Es amor lo que yo quiero no tu olvido No seas mala Ya no me hagas más que una Quiero todo yo contigo Pero tú no quieres nada A mi amor lo haces a un lado Y a mi vida desgraciada Si te gusta que te rueguen Me arrodillo Pero quédeme aunque sea un poco no más Es amor lo que yo quiero no tu olvido No seas mala Ya no me hagas más llorar No seas mala, ya no me hagas más llorar Córreme, si te fastidio Y aunque no quieras te dejaré Sin tu amor ya estoy perdido Pero ni modo, ¿qué voy a hacer? Córreme, no te detengas Que yo sabré comprender Pero me dejas que venga mañana A imaginarme que yo soy aquel Y si me olvido de que el tiempo pasa Sin vacilar otra vez, córreme Amor, escuche por favor Sabes, consciente estoy De que no tengo tu cariño Pero al destino No debo yo culpar Pues si mi Dios que es tan bueno Me puso en tu camino A otro la suerte le dejó mucho Pero mucho más Córreme, no te detengas Que yo sabré comprender Pero me dejas que venga mañana A imaginarme que yo soy aquel Y si me olvido de que yo soy aquel Y si me olvido de que yo soy aquel Ya no quiero más mentiras Ya no quiero que me digas Que me quieres, que me extrañas Y después que siempre no O me cumples o te largas Y te digo esa palabra Porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado Porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas Saca pronto la libreta Y toma nota de la parte A donde te voy a mandar Te me vas a mentir Te me vas a mentir a la calle A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Y a mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías Que sin mí te morirías Que era el único y primero Que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía? Si todo el mundo sabía Que conmigo tú jugabas antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir a la calle A quien quieras A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso seguirte aguantando Y no quieres que vuelvas Y a mi corazón Te me vas a mentir a la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver a engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor La puerta se cerró Y tú te fuiste En el lugar en que antes Tú estuvieras Solo quedaba un mundo De tinieblas Nunca comprendí ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Que en el fondo de mí Mi amor gritaba Que no ibas a partir Que te quedabas Más mi loca esperanza Susurraba Que no ibas a partir Que te quedabas Nunca comprendí ¿Por qué lo hiciste? Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando encontrar Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí ¿Por qué lo hiciste? Si era un amor Tan grande El que nos da Tu amor Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? Mi amor Yo te invitaba Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando encontrar Ese motivo Que te hizo desistir De mi cariño Y nunca comprendí ¿Por qué lo hiciste? Si era un amor Tan grande El que nos da Tu amor Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé ¿Por qué lo hiciste? Nunca comprenderé ¿Por qué lo hiciste? Corazón Dormido Me quedé La noche estresca Sabes bien Que yo tengo que irme Antes que amanecer ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Apenas son las dos Tú me contestas Y vuelves a meterte Entre mis brazos Y en el hermoso idioma De tus besos Encuentro la respuesta ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Son las horas Para amarnos libremente Con coraje Con ternura Con pasión Son las horas De olvidarnos De la gente Y entregarnos Como manda El corazón De corazón 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 Corazón, dormido me quedé la noche estresca Sabes bien que yo tengo que irme antes que amanezca Corazón, apenas son las dos tú me contestas Y vuelves a meterte entre mis brazos Y en el hermoso idioma de tus besos Encuentro la respuesta a que orasón Son las horas para amarnos libremente Con coraje, con ternura, con pasión Son las horas de olvidarnos de la gente Entregarnos como manda el corazón Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo No me atrevo El calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento Y tengo miedo Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo un suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte lo que por ti yo siento Te quiero mucho Y es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Yo en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho mi amor Hace tiempo que quiero decirte algo y no puedo No me atrevo El calor de tu cuerpo llega a mi pensamiento Y tengo miedo Todo me da vergüenza cuando estás a mi lado Me desespero Y me guardo un suspiro cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Te quiero mucho Es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Ya en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Te quiero mucho Y es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Un aplauso sin rocío morirá Y nunca más vendrá Y nunca más vendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá Y el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Yo existo Existo pero ya No vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás El agua de los ríos se detendrá Y el cielo no tendrá Y el cielo no tendrá Ningún color Y el cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Yo existo Yo existo pero ya No vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Te quise tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverás Mi delito fue ser bueno contigo Y quererte sin medida Mi delito fue meterme en tu vida Y mirabas en mí solo un amigo Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas me dabas esperanzas Esperanzas que solo eran mentiras Mi delito Mi delito Ya lo pagué Y no me arrepiento Mi delito Ya lo pagué Ya está saldado A muy buen precio Me dio trabajo Pero no me arrepiento Me quedé solo Y dicen que eso es más bueno Si mi delito es quererte Te querré toda la vida Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas Pero a solas me dabas esperanzas 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 que solo eran mentiras Mi delito Mi delito Ya lo pagué Y no me arrepiento Mi delito Mi delito Me dio trabajo Pero no me arrepiento Me quedé solo Y dicen que eso es más bueno Mi delito Mi delito Ya lo pagué Y no me arrepiento Mi delito Ya está saldado A muy buen precio Me dio trabajo Pero no me arrepiento Me quedé solo Y dicen que eso es más bueno Hey Y ahí Y ahí Y a Y Y Y Y Con las alas rotas llegaste a mi lado Con las alas rotas y el corazón destrozado Me pedías cariño y llorabas como niña Un amor maldito te dejó tirada Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo y quedo tonto te di mis cuidados Cure cada herida con amor del bueno Y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida Con la fe perdida y sin ganas De volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Con las alas rotas llegaste a mi lado Y yo y quedo tonto te di mis cuidados Cure cada herida con amor del bueno Y quedaron tus alas rotas Y quedaron tus alas listas Te dejan con las alas rotas Todititas rotas sin poder volar Ella se fue Te dejan con las alas rotas Al comenzar la mañana Y me dejó un gran vacío en el alma Que me acaba Era mi amor El sueño blanco que yo esperé Te dejan con las alas rotas Y en mi dolor Se ha convertido y me mata Me mata Ella se fue Y me dejó clavado su amor Dime señor ¿Cómo la voy a olvidar? Líbrame Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverá Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame De mi desconsuelo Líbrame Hórrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón ¿Qué voy a hacer? Con los recuerdos que me dejó Los quemaré Y tiraré las cenizas En el mar Ella se fue Y me dejó clavado su amor Dime señor ¿Cómo la voy a olvidar? Líbrame Líbrame De quererla tanto Líbrame De tu desencanto Líbrame Fue la desventura De mi amor Y nunca volverá Líbrame Mata tu recuerdo Líbrame De mi desconsuelo Líbrame Líbrame Bórrala de mi alma Por favor Sácala de mi corazón Arráncala de mi corazón Me estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Vida mía Creí que había olvidado para siempre Y es mentira Vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Y que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero Vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te quieren de amor Lo deseo de corazón Te estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Creí que había olvidado para siempre Y es mentira Vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Y que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero Vida mía Vida mía Vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan querer Y que te sepan querer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te llenen Y que te llenen de amor Lo deseo de corazón Estuve recordando todo el día Vida mía Vida mía Música 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 Yo solo quiero preguntarte una cosa Desde hace tiempo te lo quiero decir Y aunque la angustia de saber me destroza Yo con la duda no me quiero morir Ya cuantas veces esperaba el momento Y me ganaba la desesperación Pero si no te lo pregunto reviento Quiero ser mi novia Llevo seis veces con este amor callado Me lo he guardado por vergüenza o amor Mas ya no aguanto así que hoy te me declaro Aunque reciba de ti un rotundo no Como empezar en lo que me ha detenido Como saber si me querrás escuchar A preguntarte es lo que a ti me ha traído Quiero saber que dices a mi petición de amor No me hagas esperar No hagas que te dé más que más No aguanto el corazón Total ya me resigné Daría todo por saber Quiero ser mi novia Quiero ser mi novia Quiereme ya A escuchar, a preguntarte es lo que a ti me ha traído ¿Quieres serlo? Quiero saberlo ya, quiero saber que dices a mi petición de amor No me hagas esperar, no hagas que espere más que más no aguanta el corazón Total, ya me resigné, darías todo por saber, quiéreme ya Total, ya me resigné, darías todo por saber, quiéreme ya Con las alas rotas llegaste a mi lado, con las alas rotas y el corazón destrozado Me pedías cariño y orabas como niña, un amor maldito te dejó tirada Con las alas rotas llegaste a mi lado y yo y quedo tonto de mis cuidados Cubre cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas de volver a amar ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar Con las alas rotas llegaste a mi lado y yo y quedo tonto de mis cuidados Cubre cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas Para volar en otros cielos ¿De qué sirve dar amor? Si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas de volver a amar Con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar Que gusto verte, que buena suerte Porque a mi lado estás, no te arrepentirás Dejaré entre tus manos mi vida y amor Si me dices que sí Solo tu amigo soy Quisiera algo mejor Contigo ir a pasear Tu boquita de estar Y tú puedes realizar mi sueño y amor Y tú puedes realizar mi sueño y amor Si me dices que sí Cuando seamos novios verás Yo no te dejaré Solo que tú lo digas Cuando seamos novios verás De justo cantaré La canción que me pidas La canción que me pidas La canción que me pidas Ayer hablé de ti Que la radio es fácil Pero yo le mentiré Pero yo le mentí Cuando seamos novios verás Cuando seamos novios verás De justo cantaré La canción que me pidas ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres Te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Jamás me di mis pasos Son tantos días que no duermo y pienso en ti Rezo en mi casa y el silencio por amigo Mientras que el tiempo va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero que no es la primera discusión de nuestra vida No es la primera discusión de nuestra historia Como la nieve espera el sol ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas de mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti La luna es nada ¿Qué te ha dado esa mujer? Que te tiene tan engrido Querido amigo Querido amigo Querido amigo Ese amor Ese amor No puede ser Hace cuatro o cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miraste hoy Ay Diosito Sabe comparte Ay la mirarás Mañana Querido amigo Querido amigo Vale a más No 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 Gracias.